Hoy tomé a la soledad desprevenida La he mandado a volar, ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más, por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mente, todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar la frente de mi ardor Nada me hará volver con mi pasado Y a reír voy a cantar, voy a sentir mi libertad Aunque no dudes todavía hay primaveras Aunque no dudes no hace falta tu calor Aunque no dudes sin tus noches hay estrellas Aunque no dudes sin tu amor me sobra amor Aunque no dudes habrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme un bebé Con mis confianzas y virtudes Con mis temezas y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Desde hoy voy a llevar la frente de mi ardor Nada me hará volver con mi pasado Voy a reír voy a cantar, voy a sentir mi libertad Aunque no dudes todavía hay primaveras Aunque no dudes no hace falta tu calor Aunque no dudes sin tus noches hay estrellas Aunque no dudes sin tu amor me sobra amor Aunque no dudes sabrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme Con mis confianza y virtudes Con mis defectos y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Si siempre habrá Aunque no dudes Para mi las soledades se acabarán Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Solo no me voy a quedar Aunque no dudes Voy a encontrar quien valora mi fidelidad Y mis virtudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Siempre habrá Aunque no dudes Para este loco corazón nacido para más Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Ya no supo partir Aunque no dudes Tú vas a entender Que por tu abandono Trujé Cualquiera Sufes Si es que nadie es de palo Ah Me equivoqué Si es que tú siempre te guiaste de tronco Trujé Como me equivoqué Con el Maja Si es que nadie negra Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Ya te olvidé Aunque no dudes Y con mi frente en el no te diré Que no me abudes Jajajajajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj